Querido ciudadano que estás en tu casa encerrado y sin poder salir. Mientras esto dure, y si quieres mantener tu salud física y mental, te recomiendo que modifiques algunos hábitos cotidianos. Así que ahí van, 5 cosas que deberías, probablemente, estar haciendo diferente para conservar tu salud física y mental. Respeta tus horarios previos. Intenta por todos los medios ceñirte a tus horarios habituales de despertar, irte a dormir y de las principales comidas. ¿Por qué? Con la menor exposición solar, la menor actividad física y la mucho mayor exposición a pantallas, es muy probable que tu cantidad y calidad del sueño se vea resentida. Si comienzas a acostarte más tarde, naturalmente te levantarás más tarde progresivamente y volverás a acostarte más tarde. Al final acabarás durmiéndote a las 3 de la mañana y perjudicando seriamente tu descanso. Esto puede exacerbar la ansiedad, irritabilidad y otros síntomas que todos vamos a sentir estos días. Entonces, muy fácil, respétate, ten disciplina y pon tu alarma como normalmente. Mantén los horarios de desayuno, almuerzo y cena. Y no te vayas a dormir tarde. Esto no son unas vacaciones. Tienes que ser responsable contigo mismo. 2. El ejercicio no es una opción, es una obligación. Si hay algo que puede salvarte estos días es el entrenamiento diario. Sí, he dicho diario. El entrenamiento conseguirá varias cosas. Primero, compensar parcialmente el déficit de actividad física. Veréis. Os adelanto que estos días en casa no vamos a comer menos. Vamos a ingerir probablemente una cantidad de energía similar a la que ingeríamos antes o incluso superior. Pero antes, nuestro NEET o gasto calórico derivado de la actividad física era mucho mayor. Probablemente el doble que el actual o incluso más. Esto significa que si no entrenamos diariamente de forma intensa, vamos a permanecer en un superávit calórico crónico que en una semana no generará grandes cambios. Pero en tres meses puede generar un empeoramiento metabólico importante. Por otro lado, el entrenamiento conservará tu salud mental. Durante un momento no estarás escuchando noticias negativas. Además, su efecto disminuyendo la ansiedad y síntomas depresivos está más que demostrado. Escribe tus entrenamientos en un papel e idealmente hazlos cortos, intensos y variados. Se puede y se debe entrenar en casa, independientemente de tu edad o situación. Si antes solo salías a andar, es una oportunidad para aprender a hacer otros ejercicios. 3. Empieza a meditar. Conforme pasen los días entre cuatro paredes, la sensación de agobio, claustrofobia y ansiedad irán aumentando inevitablemente. Tu mente estará continuamente pensando en el futuro sin que puedas controlarla. La práctica de la meditación es uno de los mejores antídotos a esta situación. Si nunca has meditado, te recomiendo alguna aplicación como Headspace para que te guíe en el proceso de aprender a meditar. Incluso si no quieres invertir en un pequeño pago mensual, sentarte 5 minutos al día y concentrarte en tu respiración puede marcar la diferencia en tu día a día. 4. Separa tiempo de ocio y de trabajo. Esto es esencial. Tienes que hacer una distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Si estás teletrabajando o cuidando de pequeños, tu trabajo está claro. Pero incluso si no estás trabajando o no tienes claras obligaciones, es importante que te las busques tú mismo. Es crucial que en el tiempo de trabajo, por ejemplo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, no hagas las cosas que harías normalmente en tu tiempo de ocio, como jugar a videojuegos, ver series o perder tiempo en redes sociales. Esta distinción es prioritaria, puesto que si empezamos a realizar estas actividades de ocio a cualquier hora del día y sin ningún tipo de restricción, en pocos días caeremos en una anegonia o incapacidad de disfrute que puede jugarte una mala pasada. Si por el contrario, durante varias horas todos los días realitas tareas no relacionadas con el ocio, te sentirás mejor el resto del día porque habrás conseguido ser productivo. Tendrás ilusión y motivación por tener ese rato de ocio tan merecido y podrás disfrutar de él. Normalizarás tu día a día y tendrás menos tiempo para pensar en todo lo malo que está sucediendo. 5. Limita el tiempo que pasas viendo noticias. Por último, tienes que proteger tu salud mental. Necesitamos estar informados, pero no sobreinformados o mal informados. ¿Qué significa esto? Pues que estar actualizando constantemente los diarios digitales o haciendo recuento de víctimas e infectados no ayuda en absoluto a llevar dignamente estos días. Tampoco ayuda a leer cualquier noticia que te lleva al móvil sin hacer un filtro de la veracidad de la misma. Para evitar esto, selecciona una o dos fuentes de información veraces como pueden ser la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad de tu país o artículos científicos. Y 2. Establece horarios concretos para ver noticias relacionadas con el tema. En mi caso, solo veo noticias de esta naturaleza antes de comer y antes de cenar, y no por más de media hora. Si sigues al pie de la letra estos consejos, podrás sobrellevar el estar encerrado en casa con mayor dignidad y menos sufrimiento. Entre todos podemos acabar con esta situación. Mucha fuerza, mucho ánimo, muchas gracias por vuestra atención y a seguir empoderando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!